4 inmigrantes murieron tras ser obligados a abandonar la embarcación en la que viajaban al sur de españa según las autoridades la oficina de prensa del gobierno español dijo que otras 31 personas del barco incluidos 6 niños sobrevivieron al incidente testigos capturaron el momento en que los inmigrantes eran empujados por la borda del barco mientras que otros intentaban nadar hasta la orilla y vimos que llegaba una lancha de narcotráfico pero no era de tráfico de drogas sino era de inmigrantes yo no daba crédito igual que todos los que estábamos allí el grupo que estábamos ya era un éramos entre 15 20 personas de un trabajo que estábamos haciendo y nos damos crédito cuando de buena primera empiezan a saltar y empieza a tirarlo incluso hay imágenes en algún vídeo que uno de los patrones de los moros porque siguen cuatro le pone una pistola a uno o salta o te pega un tiro trabajadores de la zona consiguieron rescatar a ocho migrantes fuimos a por los chicos los inmigrantes y ya en ese momento en un periodo de un minuto y medio dos minutos que es lo que hemos podido tardar ya había tres boca abajo o sea lo primero que hicimos fue ir a por los que iban estaban boca abajo y luego empezar a sacar a los demás los conductores de la embarcación se dieron a la fuga según el comunicado las autoridades aseguran que los migrantes procedían de países del norte de áfrica